ROSA NEGRA Episodio 18 Recep, ¿cómo estás? ¿Cómo llegué aquí? Te hirieron. Te traje. Estoy mareado. Estarás bien. Mañana te atenderán en el hospital, Recep. Kendall lo hizo. Es muy probable. Melek, ¿está bien? Tranquilo, no te muevas. Kendall la encerró, pero está mejor que tú. Relájate. Pobre Melek. Firat, no hicimos nada malo, lo juro. Ni siquiera le toqué una mano. Está bien, hijo. No es tu culpa. Hemos estado juntos por años, pero juro que es la primera vez que iba a mi casa. No hubiera ido. Rayos. Yo siempre imaginé que esto pasaría. Mañana hablaré con Kendall. No te preocupes. No, 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 Firat. No te involucres en esto. Él no escuchará nada de lo que digamos. ¿Por qué? ¿Le hiciste algo? ¿Tú? Tenemos algo pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué sería tu amiga? Está bien. ¿Y por qué no somos amigos? ¿Cómo que por qué estoy contigo? Quiero ser tu amigo. ¿Por qué? No sé por qué. Para divertirnos. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Cuál es el que más te gusta? Dulce naranjo. ¡Calla! ¡También es mi favorito! ¡Madre! ¡Y Ada entrará a tu habitación! ¡Gracias! 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 Oh, esto sí que es extraño. Es muy temprano, ¿no crees? ¿A dónde vas? ¿Tú qué crees? A la escuela o a una cita. Te ves muy bien. Hasta usas colonia. ¿Está bien? Sí, me gusta. ¿Me veo guapo? Claro que sí. ¿Acaso tienes novia? No seas curiosa. Así lo sabré. ¡Ay, sé! ¡Vámonos! ¿Y no hablarás? Un día lo harás. Narin, es mucho. Ya no. A Varane le gusta. Por eso lo hago. Es obvio que no te has dado cuenta. Se fue muy temprano esta mañana. Iba muy guapo. Te tengo buenas noticias. Creo que conocerás a tu nuera. No seas tonta. ¿A dónde va? Ni siquiera avisó. Está loca. ¿No pueden comportarse bien? Claro que no, Narin. Cuando vivían en la ciudad, escuché que las culparon de robo. No son como nosotras. No lo son. Y nunca lo serán. Estoy de acuerdo contigo. Deberían regresar a donde pertenecen. No irán a ningún lugar y yo me encargaré de eso. Oslem, no te metas. Déjala en paz. Lo tengo. Esto se va a poner muy bueno. Ellas se van a quedar aquí y todos vamos a vivir juntos. Imagina lo divertido que será. Buen día, hija. Buen día, mamá. Ve a arreglarte, ¿sí? ¿Dónde está Ada? No sé. Tal vez fue al baño. Por favor, sean educados. Cadrille está muy delicada. Sean muy prudentes. Está bien. No te preocupes. Rusgar sigue dormido. Por favor, encárgate de él, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas? Voy a ir a ver a Cadrille. Yo voy contigo, mamá. Yo también quiero verla. Está bien, mi amor. Entonces, ve a vestirte. Ajá. Toma. Pero qué raro. Parece que siempre sí las encontraste. Anoche las busqué muy bien. Creo que la bolsa se abrió. Estaban tiradas en el piso. Ay, se enojó por nada. Ah, sí. Tengo que ser muy cuidadosa. Buen día. Buen día, Ebru. Siéntate a desayunar. Muchas gracias, Cadrille. Desayunaremos después. Está bien. Lo que tú quieras. Muy bien. ¿Encontraron los brazaletes? Ya pueden disculparse. No tienen el valor de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué dices, Ebru? Kendall. Yo no culpé a nadie, de verdad. Señora, lo siento mucho. Mamá me dijo. Espero que se mejore pronto. Gracias, querida. Muchas gracias. Pero no me digas, señora. Soy... Soy tu abuela, Maya. Señora, hemos venido a la iglesia. Nosotros hemos venido a despedirnos. Por favor, quédense. No podemos quedarnos después de lo ocurrido. No podemos quedarnos después de la erleichter ¿y tu nada más de despedirnos, estamos perdidos, nosotros hemos venido a despedirnos y serts tramo, siempre sea por primera vez con despedirnos, y estar remidenceos de intereses hermosos. Última salida. El número que usted marcó no puede ser localizado. El número que usted marcó no puede ser localizado. Lo sé. Pasó la noche aquí. Sigue durmiendo. Vi que tú llamabas. ¿Qué hace él en tu casa? ¿Le tiene miedo a mi tío? Lo encontré en la calle, Varan. Tu tío lo golpeó muy fuerte. Estaba bastante mal. ¿Qué quieres? No me hables así o no lo sabrás. ¿De qué hablas, Oslem? Tengo algunas noticias de Recep. ¿Qué sabes de él? No sé. Creo que Kendal lo golpeó muy fuerte. Dicen que está muy grave. ¿Qué? ¿Qué es lo que dices? Es lo que pasó. Recep, anda. Tienes que comer algo. Ya está servido el desayuno. Vamos, come. Oye, Firat. Me tengo que ir. Gracias. ¿A dónde irás? Por favor, descansa. Tengo que hacer algo. Está decidido. ¿Cuál es tu plan? No tiene caso que me quede. Me iré. ¿Y a dónde irás? Haz las cosas bien. No seas imprudente. Firat, deja que me vaya. Sí, por favor. Solo guardo este secreto porque... Kendal es hermano de Melek. Tú hiciste lo que pudiste. Es un idiota. No lo entiendes. No me quedaré. Confío en la justicia. ¿De qué hablas? La justicia de Alá. Alá lo castigará. Seguro que él lo hará. ¿Ahora qué pasará? ¡Búscalo! ¿Puedes llamar a Firat, por favor? Ten. Tú llámalo. Mi teléfono. Estaba roto. Pero yo lo arreglé. No sabía que eras toda una poeta. Qué bonitos mensajes tienes aquí. ¿Me darás el teléfono? Soy la única en esta casa que piensa en ti, Melek. Y no lo olvides. Está bien. Ya dame el teléfono. ¡Por favor! Ahora merezco algo de respeto, ¿verdad? Claro. Bien, te lo daré. Bien, te lo daré. Recep se ha ido. ¿A dónde? No lo sé, Varan. ¿Se fue porque sabía que vendría? No, hijo. Él no lo sabía. ¿Qué te sucede? ¿No es tu amigo? Al parecer, no. No debió ocultarlo. Creí que era mi amigo. Puedes hablar con él mañana. Hoy déjalo tranquilo. No, tío. Hablaré con él. Ahora mismo. Lo resolveremos hoy. Varan. No. 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 Música 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 ¿Belek? Recep ¿Estás bien? Dime, ¿cómo estás tú? Gracias a la que te escucho Moría por hablarte Creí volverme loca, amor Dime la verdad ¿Cómo estás? Oslen me dijo Que Kendall te golpeó ¿Lo hizo? Ella exagera Estoy bien ¿Sigues encerrada? ¿Cómo lo sabes? Firat me lo dijo. Él te golpeó, ¿cierto? Melek, no llores. Te lo suplico. Lo siento. No puedo evitarlo. ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué pasó, Varan? La encontré detrás de la casa. Está sangrando. Vamos al hospital, rápido. Así. Entra, hijo. No, yo no voy. Se caerá si tú no la sostienes. Debes hacerlo, hijo. Ahora. No, yo no voy a matar. 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 ¿Maya? ¿Qué haces? Nada. Haciendo mi cama. Emine trajo algo de comida. Bajemos a comer. ¿Dónde está Ada? No lo sé. Tal vez está en el baño. Iré a ver. Está bien. Yo estaré allá abajo. Hablaré con Cadrille. ¿Está muerta? No lo sé, hijo. ¿Cadrille, podemos hablar? Claro que sí. Ven. No estoy segura de si debo involucrarme en esto, pero... ¿Y por qué no? A alguien más le afectó lo que sucedió ayer. Rosgar no durmió durante toda la noche. Lamento lo sucedido. Entiendo, pero ¿usted no hará nada con respecto a lo que pasó? Pero yo, ¿qué puedo hacer? Mejor atiende tus problemas. Todo sucedió frente a mis ojos. ¿Acaso quieres que lo ignore? Ya te lo había dicho. ¿No has entendido las reglas de esta casa? Así es. No entiendo cómo culpan a Melek porque ama a alguien. No entiendo cómo un hombre le pega a una mujer o a un niño. Yo estoy acostumbrada a hablar. ¿Quieres decirme algo? Disculpa, pero vine a hablar con Cadrille. Marín, déjanos solas, por favor. Cadrille, quiero pedirle algo. Por favor, no deje a Melek encerrada allá arriba. Me siento tan mal como si me hubiera sucedido a mí. Estoy de acuerdo. No dije nada ayer para no enojar más a quien... Kendal, pero quería sacarla de ahí. ¿Oslem? ¿Sí? Debe haber una copia de la llave en la cocina o en mi habitación. Por favor, abre la habitación donde está Melek. Está bien. Usted tendrá que lidiar con Kendal cuando regrese, señora. Muchas gracias, Cadrille. Me siento aliviada. No pude ni dormir anoche pensando en ella. ¿Qué sucede? Estoy buscando a Ada. No está. Se fue en la mañana. ¿A dónde? ¿Cómo lo sabría si yo no soy su niñera? Yo la encontraré. Decía que se estaba aburriendo. Tal vez se salió. Está bien. Ve a buscarla, amor. Iré contigo. De acuerdo. Tu hermano nos ha descubierto. Nuestros sueños murieron. No hables así. Yo no podría estar con alguien más. Recep, todo va a estar bien, créeme. Solo dame tiempo. Yo lo arreglaré, Recep, ¿de acuerdo? Amor. Tu hermano me despidió. Me amenazó. Es escandaloso, pero no te lastimaría. Solo dice eso, pero dame tiempo, ¿sí? Hablaré con mi madre. Es la única que puede convencerlo. Por favor, espérame. ¿Está bien? Está bien, amor. Como tú lo digas. Recep. Te amo mucho. Yo también. Demasiado. Moriría por ti, sin dudarlo. Adivina que eres libre. ¿Qué? Debes agradecerle a Bru. Pidió hablar con tu madre seriamente. Y logró que te sacáramos. ¿En verdad? ¿Acaso piensas que estoy bromeando? ¿O quieres quedarte aquí encerrada? ¿Y mi hermano? Yo me pregunto, ¿qué es lo que diría? Ahora ya sabes quién es tu amiga. ¿Cómo? Claro que no piensas claramente, ¿cierto? ¿Quién te trajo el teléfono? Yo. ¿Quién te sacó de aquí? Ebru. ¿Y sabes qué fue lo que Narin dijo al respecto? Que Ebru no se metiera. Y culpó a tu madre por sacarte de aquí. Increíble. ¿Sí? ¿Ahora entiendes lo que tu amada Narin te hizo? ¿Qué? No tienes que ser desconfiada, Melek. ¿Conoces a Kendal? Él puede hacer lo que quiera. ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que estás diciéndome. Debes ser lista. Discúlpate con Kendal. Di que cometiste un error. Dile que no volverá a suceder jamás. No me escuchará. Sí, pero hazme caso. Habla con él. Debes rogarle si es necesario. Está bien. Esto sí es un problema. ¿Por qué lo dices? No debí acompañarte. Y si me acusan por encontrarla así, estaré metido en un problema. ¿De qué estás hablando? No seas ridículo. Su madre sí pensará eso. No, pero es necesario que la llames. No tengo su número. Hazlo ya. Y me la pasas. No entiendo. ¡Mamá! ¡Gracias, muchas gracias! Melek, no hagas que Lola lamente. ¡Claro que no! ¡Nunca! Ajá. ¡Hebrú! ¡Te agradezco lo que hiciste! ¡Nunca sabré cómo pagarte! Yo no hice nada, Melek. Tu madre estaba por dejarte salir. Ya hablamos de eso. ¡Hebrú, por favor! Sabes que no es cierto. Tú ayudaste a que saliera. Gracias. Gracias. Tío, está temblando Ponle el saco que tengo ahí, Varan Aguanta, ya casi llegamos Lamento haberte hecho esperar No se preocupe, ¿de qué quería hablar conmigo, señora? ¿Para qué son? Cada vez que nace uno de mis nietos, compro una moneda de oro No quiero hablar del pasado, ya sabes qué sucedió Pero he guardado estas monedas para cada uno de tus hijos No, señora, no puedo aceptarlas Lo harás, Ebru Son para mis nietos, no para ti No las rechaces Te lo ruego Es muy amable Muchas gracias No digas eso Ya has sufrido bastante en tu vida Déjame compensar de alguna forma ese sufrir Rápido Voy a ir, voy a ir Pulso 50, presión de sangre 8 a 5. Dele oxígeno. ¿Es su padre? Soy su familiar. Dígame, ¿qué fue lo que sucedió? La encontré. No sé qué pasó, doctor. Por favor, espere afuera. ¿Y ahora qué hago? ¡Qué fastidio! La policía hará preguntas como por qué lo hizo. Debe ser otra cosa. No es lo que piensas, hijo. Tal vez tenga un problema o algo así. Doctor, ¿cómo está? Dígame, ¿usted es su novio? No lo soy. Él es su hermano. ¿Cómo está? ¿Ya llamó usted a sus familiares? Lo estoy intentando. Ellos deben venir. De inmediato. ¡Suscríbete al canal! Hola, Firat. Hola, Kadriye. Intento localizar a Ebru. ¿Está contigo? Estábamos en el jardín. ¿Algo pasó? Ebru, te extrañaremos mucho. Nos acostumbramos a tenerte cerca. Así es. Fue algo lindo. Pero por supuesto que... tuvimos mucha acción desde que llegaste a esta casa. No sé qué pasará cuando te vayas. La casa estará vacía. Ojalá nos recuerdes con gusto. Claro que sí. No puedo negarlo. Me alegra conocerlas. Ganarías un premio al optimismo. Digo, si hubiera uno. Lo bueno es... que Ruzgar empezó a hablar de nuevo. ¡Ebru! ¡Ebru! ¿Qué sucede, Kadriye? Fila te llamó varias veces. ¿Pero por qué? Mi teléfono está arriba. Querida Ebru. ¿Qué es lo que pasa? Nada. ¿Qué pasa con ella? Firat la encontró tirada en su casa, inconsciente. ¿Qué? Está en el hospital. ¿Le dijo en cuál? En el pueblo. Ve a alistarte. Llamaré a un taxi. Enseguida. No puede ser. ¿Ahora qué sucedió? No aprende. ¿Qué sucede? Nadie nos dice nada. Tío, quiero irme. No quiero ver a esa mujer. Por favor, espera. Tal vez te necesite. Debe haber por lo menos dos. ¿Por qué debo ayudar a esa chica? Baran. Está bien. Pero yo me largo en media hora. Ruzgar. Debo salir un momento. Ve arriba a jugar con Asim. Tu hermana no tarda. Anda. Pórtate bien. ¿Qué tal, Firat? No escuché. Lo lamento. ¿Riza? Necesito un auto ahora. Le preguntaré al jefe. Te digo que vengas ahora. ¿Qué quieres? Patrón, su madre me pidió que fuera. Necesita el auto. ¿Puedo ir? Ve. Regresa en cuanto termines eso. Está bien. ¿Hola? ¿Cómo estás, Nezla? Nada bien. Tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Asim salió de prisión. He estado buscándote. ¿Qué dices? ¿Sigues en Jalfeti? Sí, claro que sí. Querida, no vayas a ningún lado. Fue a la tienda de abarrotes preguntando dónde estaba. Se puso muy agresivo. Ten mucho cuidado. Podría lastimarte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a un hospital? Se veía bien esta mañana. Cierto, pero sabía que había algo extraño. No se veía bien. Estaba algo rara, ¿cierto, Emine? ¿Estabas sola? Lo que sucedió mientras estabas encerrada, no lo vas a creer. Encontraron los brazaletes de Narin. ¿En serio? Los encontraron. Estaban en el suelo, afortunadamente. Por fin se solucionó. Y todas salieron libres de culpa. No está bien levantar falsos. Ay, ¿por qué se habrá molestado? Pasajeros a Narin, favor de abordar. ¿Aize? Nos quedamos. Veo que amas este lugar. Nos quedaremos. Si aún quieres. Gracias, hermana. Nunca voy a decepcionarte. Lo prometo. Hago lo mejor que puedo. Pero no soy capaz de manejarlo todo como Bulent lo hacía. Seguro lo harás. Si quieres superarte, tendrás que hacer lo que te diga, ¿entiendes? Sé inteligente. Es tu oportunidad. Debemos pagar $35,000 para este mes. Revisé el siguiente pago. Solo tenemos $28,000. Haremos el siguiente pago con cheque. Encárgate de eso. No queremos lidiar con los bancos. Anda. ¿Quiere su café aquí o en la oficina, señor? ¿Qué es esto? ¿Se supone que esto es café? Ah, extraño a Sibel. ¿Dónde está Risa? No ha llegado. ¿La acompañarás? Desde luego que sí. Es mi nieta. ¿Lo olvidas? Sí que es una gran abuela. Mi niño hermoso. ¿Estás bien? ¿Y tu mamá? Arriba. Señora, ¿llevarán al niño? Por supuesto que no. Mi pequeño se queda a jugar con Asim, ¿cierto? Ajá. Emine. Vamos. Te encargo a ruzgar. No te preocupes, Ebru. El auto está listo. Vámonos. ¡Mamá! Escucha, Ada... Firat la llevó al hospital. ¿Qué? Iré contigo. No, quédate aquí. Cuida a ruzgar. Es que tengo que hablar contigo. Hablamos después. Ruzgar aún no sabe nada. No le digas, ¿de acuerdo? Quédate. ¿Qué le digo? Pues que su hermana esté en el hospital. Nos vemos. No le digas, por favor. No le digas, por favor. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina